¿Qué es el Judo? Hoy les vengo a hablar de mi deporte que es el Judo. En este deporte tenemos alrededor de 57 niños en énfasis y perfeccionamiento deportivo. En la fase de énfasis hacemos una iniciación al deporte basada en el desarrollo motriz, gimnasia básica y las técnicas iniciales del Judo, como son osotogari, ogochi, tayotoshi, caídas hacia las caídas y además una iniciación deportiva para que el chico asimile todas las bases de nuestro deporte. En la etapa de perfeccionamiento tenemos niños de entre 14 y 17 años, con lo cual hacemos un trabajo orientado con las técnicas que ya vienen de énfasis y lo que buscamos es su actividad o desarrollo competitivo. La invitación es a que todos los niños y niñas de Cartagena se inscriban a nuestras escuelas y a este lindo deporte Judo.